Yo no necesito reivindicarme de nada. Se encuentra imputado el señor Guillermo Coppola. A Guillermo Coppola le están haciendo una cama. ¿A Coppola le van a hacer una cama? Me la hicieron. Y yo si hay algo que no soy es eso, soberbio. Y si hay un villano soy yo. Agua, rompemos todo hoy. ¿Vos no pusiste condiciones? No, no. La libertad dónde está. Uno es libre, uno, de hacer lo que quiera. Y se queda pensando. ¡Rarine! Papá, ¿me interrumpiste la anécdota? Llego ni a hablar. Llego máximo. Messi, crack, total. Y lo hablo con él. Maradona, Messi. Yo siento que fue una decisión de la gente. Y la respuesta es lo que está pasando. No solo aquí, Chile, Uruguay. No es casualidad que siete, ocho plataformas te busquen. O hay espionaje entre ellos. Y uno lo pensó y después lo pensaron todos. Tomé un avión de KLM esta semana que pasó para ir a Holanda. Un avión cargado de holandeses. No era... Y todos, de alguna manera, estaban con la serie. ¿Cómo un empleado bancario vas a manejar una cartera de 180 jugadores? 74, Vicente Alberto Pernilla. Llega al banco a ver al presidente. Me llama el presidente del banco. Raro que el presidente llame a un segundo jefe de oficina. Y el presidente me dice, yo sé que usted lo va a atender bien. Porque es de Boca. Y así fue. La verdad, se preocupó por... Porque yo vaya a la candela. ¿Por qué digo se preocupó? Él, en su cabeza, por ahí, vio algo que yo no había visto. Los jugadores del interior. Hermanos Álvaro de la Garría, Hugo Paulino Sánchez de Corrientes, Marcelito Troviani de Arequito. Guardaban el dinero en las almohadas. Ahí conozco a estos chicos. Les explico que hay un banco, una entidad que hace una transferencia y le llega el dinero a los padres. Que no tenían que esperar viajar. Confiaron. Valores nacionales ajustables. Vos me dabas mil hoy y dentro de 60 días tenías 10 mil. Entonces el mago Cópola no era el mago. El mercado que me dio esa posibilidad. Y eso generó una cadena terrible del boca a boca. O sea, esa cartera me hizo crecer en el banco mucho. Gerente, segundo jefe de departamento. Jefe de departamento y gerente. ¿Vos hacías la doble ahí? Banco y... Banco y jugadores. ¿Con los jugadores? Yo no les cobraba. ¿Vos sos pelotudo? Se están prendiendo fuego en la casa. Diego, ¿dónde estás? ¿Dónde carajo estás? ¿Dónde estás, Diego? ¡Vamos a volar! Me hiciste mierda en la casa. Yo fui pierna izquierda. Resto del corazón que le quedaba. El hombre que le salvó la vida. El hermano, el padre, el manager. Yo ya era el mejor, el hombre que fumaba bajo el agua. Y un día fui el hombre que le robó la plata a las hijas. Bueno. El hombre que le robó la plata a las hijas perdió esto, perdió los autos que tenía, perdió la propiedad de mamá. El hombre que le robó la plata a las hijas. Después acomodó. Cajón del padre, Guillermo. ¿Quién me lo da? Él. Pone la mano de él arriba mío. En la misma manija. El hombre que él más quería en la historia. Diego, se manda cagada tras cagada. Si quieres el pelotudo que está ahí atrás, levantándole los sorretitos con una pala, Guillermo Esteban Coppola. Yo no necesito reivindicarme de nada. Porque la gente me lo muestra. Y lo que más valor tiene es la gente. La familia, por supuesto. Los amigos. Es la gente. Y la respuesta ante la serie es la gente. Si esta serie reventó y explotó, es por la gente. Una vera bomba. Estoy embarazado. Tuviste que dar muchas explicaciones, tuviste dolores de cabeza. Por él, lo que tiene que ver con el seno familiar, con alguna ex. No. ¿Sabés por qué no? Porque todos firmaron la participación. No quería tener problemas. Por eso no hay juicio, no hay causa, no hay nada. No hay villano. Y si hay un villano, soy yo. O sea, es la serie Coppola representante. Coppola soy yo. Con sus cosas vividas. Alguna ex que por ahí se sintió incómoda. Ficción. La serie de Maradona. De Amazon. Yo fui el villano. Ficción. ¿Sabés lo que me pareció a mí también? Y lo noté soberbio. Y yo, si hay algo que no soy, es eso. Pero ellos te dicen, el resultado. ¿Cuál era? Obtener qué resultado. Este. ¿Cómo que están por allá? Si te encuentran en tu casa, vas en cana. Se encuentra imputado el señor Guillermo Coppola. ¿A Guillermo Coppola le están haciendo una cama? ¿A Coppola le van a hacer una cama? Me la hicieron. O sea, pero con... ¿Entendés? A Coppola. En el trailer ya salía y me golpeó, antes de que salga la serie. Pero bueno, ellos te dicen, son de ficción. Todo lo que se pudo hacer, se hizo, ¿no es cierto? Entonces ya cuando entró, entró en un estado bastante, bastante complicado. Y bueno. ¿Algún dice de por qué pasó esto? Armentano. Ponen Armentano en la serie. Si yo hubiese querido, Armentano no lo ponía. ¿Vos no pusiste condiciones? No. No. Porque si vos firmás y estamos de acuerdo, y por eso nos ponemos de acuerdo, y tenés para conmigo y yo tengo un beneficio, va a ser claro. ¿Qué te condiciono? ¿La libertad dónde está? ¿Cuál es la libertad? Yo le dije a Fidel Castro, ¿cuáles son las diferencias que tengo con usted? La libertad. El bien más preciado, la vida. El segundo, la libertad. Uno es libre, uno, de hacer lo que quiera. Siempre sin perjudicar al otro. ¿Qué te dijo Fidel? No, Diego me miró mal, Diego. Él me dijo, ¿qué es la libertad? ¿Usted qué considera que la libertad es llegar al aeropuerto y salir sin tener que pedir ningún permiso? ¿Esa es su libertad? Sí. Yo recorrí el mundo. Gracias a Diego yo le vi la cara. Pero la tenía adentro. Se la quería decir. Vos para salir de Cuba te tenías que ir en una balsa y te morías en el medio del mar. ¿Entendés? Entonces, un día se lo dije. Conmigo tenía buena relación y a mí me respetaba. Yo, usted es una buena persona. Me dijo el primer día que me vio, cuando llegamos con Diego. A mí me querían matar. Pues Punta del Este, pensaban, cópora. En la tarde de hoy falleció el empresario Leopoldo Poli Armentano. Este es el informe. El cuerpo del empresario Leopoldo Armentano fue retirado del hospital Fernández alrededor de las siete y media de la tarde por sus familiares y su amigo Guillermo Coppola. Yo arreglo con vos. Una nota y te condiciono. No, esto no me pregunte, esto no lo ponga. Pusieron Armentano. Y la gente podría decir, ¿y qué pone? ¿Refrescás cosas en las que estuviste involucrado? Sí, estuve involucrado con un juez que después fue preso, como el del Jarrón. El del Jarrón también fue preso. Y no los nombro, porque tienen familia. Pero al del Jarrón ahora sí lo nombro. Se llama Hernán Bernasconi. No lo nombraba porque tiene hijos, seguramente. Y los hijos no tienen por qué pagar por los delitos del padre. El padre fue condenado por sus propios pares. No uno. Camaristas, otros jueces, fiscales, condenados por armar una causa. Secretario, no lo nombro. Y policías, todos involucrados, presos y expulsados de sus funciones. Hizo sufrir mucho a mi vieja, muchísimo a mi vieja. Y a mí me costó mucho ese sufrimiento. Porque yo la pasé y sigo y la gente lo ve. Pero a mi vieja la hizo sufrir mucho. Y a mis hijas también. Entonces, hoy, veintipico, no se arrepiente, no se arrepiente de haber cometido un delito cagón que se profugó. Además se profugó. Y a un convento en Río. Que por ahí, un convento en Río. Tiene, hoy habla, escribe en un diario y habla mucho de su relación con el Papa Francisco. Estuvo prófugo en un convento de Río de Janeiro. Bueno, esos son los antecedentes. Y hoy habla de la Iglesia, de las bondades de la Iglesia. Que no se arrepiente del daño que hizo de meter en una cocaína trucha. Por lo menos hubiese metido la cocaína capaz que uno consumía. No esa basura. Tan truchos eran que hasta la falopa era trucha. Ellos me mostraron que tomaban. Me mostraron, me dijeron, me dijeron. Los policías. Nosotros tomamos era bueno. Bueno, no era, el caso no era este. En horas de mediodía será conocer un nuevo parte médico para saber cuál es el estado de Diego Armando Maradona que llegó a las 2 y 30 en esta tarde aquí al sanatorio Cantegril. Con mucha satisfacción con quien yo había tenido diferencias en función de que este hombre quería esperar una ambulancia, quería llamar una ambulancia. El profesional que vea a Diego en esa situación. y yo no lo dejé. Le dije, no, ¿qué ambulancia? La ambulancia venía del Cantegril hasta la bollita y de la bollita al Cantegril. La tenían que preparar porque era una ambulancia especial. Yo tardé parando a cargar nafta que no llené el tanque, no importa, lo llené o lo llené. El doctor Romero 20 años después dijo el accionar de Guillermo Cópora permitió que se salvara la vida a Diego Maradona. Debo reconocerlo. Fue el accionar de él. La decisión del señor Cópora de negarse a mi pedido de llamar una ambulancia con alguien que sepa, señor Cópora, ¿verdad que fue así? Lo que yo dije. Con alguien que sepa dado que era mi cuarto día de trabajo. Y cuando él se niega, le salvó la vida. El hecho de esperar la ambulancia y la preparación de la ambulancia, por ahí Diego no estaba, no vivía 20 años más como pasó. Historias míticas, siempre es bueno buscar el lado oscuro. El doctor Romero yo le agradezco, le agradezco la sinceridad que tuvo. Dice, yo me equivoqué, nunca lo reconocí, hoy sí, y eso que con Cópora tengo diferencias. Diego he chiesto si pudebo procurar una Ferrari F4. No puedo hacer de Dios. Maradona dice Ferrari es una mierda. No llamaron. Se la hice aparecer en la pista, la ves y se pone loco. Dice, no, no. Se tira, le digo, un momentito, te la acaba de regalar el presidente. Nunca le había dado un abrazo al presidente, lo abraza. Querido presidente, le digo. Era un actor, Diego era lo máximo. caro presidente, gracias. Y dijo, hijo de puta, lo saludaste. Y si no me dijiste, me la regaló. Vení, vení. Fui a un mal auto, contento, mirá el tapizado como quería, velo. ¿Cómo no me dijiste? Le digo, vos no me preguntás. No, pero no pensé. No tiene estelio. No, no tiene estelio. Es una autocarrera, pero tú, no vas escuchando lo pimpiné. Bueno, pero una estelio. Bueno, y el presidente miraba. Él le hacía así y el presidente contento. De repente hace así, ve que no tiene tapizada la puerta. Y dice, ¿cómo? Mirá, todos estos cables. Digo, Diego, le sacan peso. No le pone gilada que la gente, este auto camina a 300 kilómetros. Ah, sí, camina, se baja. Presidente, usted y Cópora se pueden meter la Ferrari bien en el culo. Y se fue. Se fue con Gianni, el chico que trabajaba con nosotros en la Space. Me dejó a mí con la Ferrari el presidente. No, después del otro día te podés imaginar estéreo, tapizada la puerta. Ese era Diego. Un crack. Guillermo, dice Diego que le traiga mañana cuatro cajas de ravioles de seso y un pote de pesto. Te pago después, Gracias. ¿Te imaginás, Diego, con redes sociales? Claro, lo que sería, lo que sería. Por eso. ¿Entendés? Entonces vos decís, ¿y qué vida? ¿Y cómo sabemos nosotros lo que se siente? ¿Cómo sabemos ser estos personajes? Imposible de saber. Entonces dejá, no me lo critiquen tanto. Diego dio alegría. Después te... Diego era ese. Un día te agarraba la... Él se subía al tren con Chávez. Otro día, ¿vos compartías? No. Iba con... Te agarra la bandera de Venezuela y con Maduro al lado. Era ese. Diego máximo. Messi, crack, total y lo hablo con él. Messi, Maradona, los dos. Maradona, Messi. Diservo Esteban Coppola de la... de tu hermano. Todo me gustan las cacas fuertes. ¡Maestro! Viste mis cosas, mi prolijidad, Saumerio. Yo soy... Esta casa, ahora has entrado y te diste cuenta, hay más cosas de perfume que... Porque soy así. En la cárcel enceraba. Entonces vos pensás una celda encerada. Y venía el guardia cárcel y me era ensuciado. Bueno, yo la volví a encerar. ¡Gracias! ¡Gracias!